Seguimos en espera y ya abren las compuertas y están en carrera lucha los primeros 100 metros a la parte de afuera conveniencia domina en el poste de los 900 despega tres cuartos de cuerpo de extension verde y así cierran fuerte lucha por el segundo lugar a uno y medio para el cuarto ahí está la lucha también reina Castalina dentro y afuera Amor Elvira cuando se acercan al poste de los 500 conveniencia dos cuerpos en la delantera Amor Elvira a la parte de afuera pasa al segundo lugar a dos Sassi cierra en el tercero entrando en la recta final conveniencia medio cuerpo al frente Amor Elvira le ataca la parte de afuera se están emparejando aquí en los 150 metros finales Amor Elvira domina y despega un cuerpo aquí en los 75 no hay duda del triunfo Amor Elvira fácil por tres cuerpos al final reina Castalina dominó para el segundo el tercero de conveniencia cuarta no del wonderful el resto atrás con náguara en el último lugar Amor Elvira